Manta, puerto abierto al mar, con un gran despliegue de turistas nacionales y extranjeros. En estas hermosas playas se disfruta en familia del sol, mar y arena. Y sobre todo de los exquisitos platos manteños. El camotillo se saca de la refrigeradora, luego va a escamarse, ¿no? Luego se le hacen seis cortes, tres y tres, de un lado y del otro lado, para luego ir a fritar con bastante aceite. A los tres minutos nos damos cuenta que ya está el camotillo. Luego fue sacado de la paila, que ya está fritado, y venimos a la mesa de decoración. Lo decoramos con lechuga, una ensalada de repollo, zanahoria, tomate y pepino. Y luego va a ser sacado hacia el cliente, para que disfrute nuestros ricos y deliciosos platos en la ciudad de Manta. Usted queda cordialmente invitado a Manta, para disfrutar de los innumerables platos típicos, en especial del camotillo. ¡Gracias! ¡Gracias!